Desert Royalty Dance Company Duele tanto no tenerte ahí Y querer ver cómo parte el tren hacia el más allá Con los recuerdos más bonitos perdidos se quedarán Duele tanto no volverte a besar Siento que la vida se me va El aliento me falta, sobran las palabras Yo sé que no volverás ¿Cómo pasó esto entre tú y yo? Si solo con mirarnos se para el reloj La pasión nos invade, no había día ni tarde en la habitación Entre tú y yo, si solo con verme pasar Tus ojos no mentían, me ibas a borrar Con tus labios besándome, este amor tan grande se terminó Entre tú y yo hay amor Check it Dome ni cama Baja te amo Padre más Dome ni cama ¡Gracias! 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 Gracias.